qué tal amigos pues en esta ocasión nos encontramos en la hacienda de 7 está en el municipio de chilcoutla es un lugar muy antiguo que ya nos contarán unas historias muy buenas que tiene este lugar de antemano y sabiendo de lo antiguo les adelanto que este lugar fue testigo de hechos de la revolución verdad nos acompaña nuestro amigo leo que es el que que hoy nos va a hacer el favor de demostrar de día porque de noche es lo bueno en esta hacienda ubicada en el municipio de chilcoutla y dargo se deja sentir la magia ya que este lugar vivió sucesos de la revolución en este sitio ingresaron las fuerzas armadas de pancho villa así como la familia zapata y hubo enfrentamientos con las fuerzas canracistas por lo cual dejó a su paso una decena de muertos y de historias que hasta la fecha siguen haciendo eco en las paredes llenos rincones de esta hacienda así cabe mencionar que hasta el día de hoy ninguno de los voladores que ha elaborado en este lugar soporta más de una semana de trabajo cuentan que a través de sus paredes se ven sombras se escuchan voces y que giros con momentos de las personas que aquí posiblemente vieron su final ya sea en la pared que se encuentra de fusilamiento o por hambre debido a las condiciones en las cuales se vio situado bienvenidos esta noche en ojo nocturno la hacienda del sincé en chilcoutla y dargo qué tal amigos buena noche pues estamos este lo que ustedes vieron de día aquí en la asiente de sinfe ubicado está en el municipio de chilcoutla nos acompañan su amigo leo en esta hacienda como lo escuchaban en la introducción pues este se vivieron muchas cosas de temas de la revolución para en donde hubo pues varios muertos lo que pasa es que aquí pasaba el el ejército zapatista y también el carrasista entonces esta hacienda se tomó en muchas ocasiones ya sea por un bando por el otro y de lo mismo hubo enfrentamientos y por ende pues muchos muchos fallecidos nos comenta la gente del lugar que los veladores no duran en este lugar porque escuchan cosas ven sombras vaya hay manifestaciones que en cierta parte de la noche se escucha como si hubiera enfrentamientos gritos balazos y ahorita van a ver por qué balazos hay un paredón bueno como pueden ver ya vamos a a entrar lo están levantando verdad y eso que estaba completamente en ruinas lo están restaurando y la verdad es que están haciendo un trabajo increíble para que en un futuro si ustedes desean venir a conocer pues puedan entrar y la verdad la gente es muy amable y las va a recibir con las puertas abiertas y pues quisieran vivir esta experiencia la verdad es que si el lugar como tal si trae esa esa magia de que sientes como como que te observan les voy a enseñar en esta pared en que escucho un rito en esta pared de aquí como lo vieron en al inicio tiene impactos de bala entonces creemos que aquí fue un paradón de de fusilamiento posiblemente o que un enfrentamiento grande se hizo aquí pero por como están colocados los agujeros si parece como que pararon a las personas y aquí era en donde les los mataban cabe señalar calculábamos el tiempo verdad de que tenga esta hacienda y se se comenta que pudo haber sido de principios de siglo escuchaste no que oíste escuchaste no ahí si acá adentro como un si buenas noches cabe cabe mencionar que le he comentado a mi hermano que huele mucho como a a pólvora como como pólvora o puentes o si como que no se si sea por el material por la construcción por lo específico que emane del lugar pero si es perceptible mucho lo que si me siento la espalda siempre a mi se me carga mucho en a mi se me carga a mi se me carga a mi se me carga mucho en en bajar como la espalda el peso buenas noches buenas noches buenas noches es un pajar ¿de dónde viene? de afuera vamos a salir amigos miren bueno en esta parte ahí este es parte del de la siena si por aquí por aquí se ve que lo han ocupado así como para venir a hacer sus trabajos brujería de este lado ahí güey me dio un efecto como buenas noches fue un gritito entre el grillo ¿no? no lo escuché buenas noches no hay forma ya de acceder a esta zona es un grillo un grillo aparte de los otros otro gato otro gato cuidado ahí espinas donde comentan bueno ahorita este lo oye 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 buenas noches buenas noches buenas noches ¿estás bien? escucha aquí buenas noches buenas noches ¿estás bien? ¿estás bien? ahorita ¿estás bien? ¿estás bien? comentan ahorita ¿dónde vamos a ir? otra vez otra vez otra vez Noches Ahorita donde vamos a ir Este, bueno es atrás de la hacienda Pero no sé si se alcanza A apreciar muy bien, en toda esta parte Hicieron un trabajo De restauración muy grande para poder trabajar En estas tierras Sí, se trabajó con Muchos equipos de tal Y fue difícil porque ellos tuvieron que sacar Mucha piedra Y aquí, por eso les menciono esta parte Porque los que Están cebando, de hecho ahorita están al fondo Pero que comentaban, ¿no? Que entre la alfalfa se veía que alguien venía caminando Y que resultó que no era No había nadie Y ahorita lo sorprendente es, bueno, se escuchaba al fondo como que No sé si lo tenga en la cámara Pero se escuchaba que había como un quejirito de mujer muy leve Pero soy ahí en la orilla También cabe mencionar que, bueno En estos lugares antiguos Más que por la antigüedad Por el lugar en el que está Es un lugar donde hay mucha tranquilidad Entonces Como que los sonidos Se amplifican bastante Ahorita vamos a ir de este lado Ahorita vamos a ir de este lado Ven cuidado Estamos de espaldas al que pensamos que era El de fusilamiento De hecho hay unos agujeros de bala igual de este lado Ya habíamos visto Voy a tratar de bajar Nomás que aquí está en medio Yo tampoco Buenas noches Buenas noches Espérate, 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 espérate Es que se escucha como Buenas noches ¿Estás con nosotros esta noche? Escucha como que Pero no puedo ser un animalito, ¿no? ¿Ves algo? No me quiero enseñarles Donde están los ¿Un pollote? No, el perro No me gusta cuando huyan A mí sí Porque me da material Mira, acá Están los impactos De munición De munición Igual en toda esta parte Esto está justo a la espalda De donde les comentamos Que es la La pared de Fusilamiento De fusilamiento Que pensamos que es eso Por acá A lo mejor apenas Lo vamos a empezar A despertar Lo que sé que hay aquí ¿Ves que esta parte Estaba muy En el que había mucho Árbol aquí Mucha maleza Y aquí se puede ver Este Por eso esta parte No se tenía acceso No podías pasar Apenas se limpió Con esta comisaría ¿Esto tenía teja? O sea, estaba Era la barda Y daba hasta allá La teja ¿O no? Sí Todas eran habitaciones Pero el tiempo Las destruye Aparte la vegetación ¿No? Sí O arriba Arriba, ¿no? Buenas noches Deja de mover Deja de mover ¿Dónde? Deja de mover Esa 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 Ah, sí, sí, sí Ahí A ver No se ve Nada más en la esquina Ahí Puta Bájala, bájala Puta No se ve Aquí ¿Sí lo ven? Como en la mera esquinita Es una bolsa Es una bolsa, ¿no? A ver Déjale algo así No, no Quiero pensar Que es una bolsa Como que Escuchó un golpe arriba, ¿no? Digo que me quedó Una piedecilla Buenas noches No, no es un pajarito Está saliendo Buenas noches Buenas noches ¿Ha ido con nosotros Esta noche? ¿Ha ido con nosotros esta noche? Sí Sí Me interesa Escucho como una piedrita arriba Pero Pajarito Me están molestando aquí en mi casa Amigos, pues esto fue todo Amigos, pues esto fue todo Recuerden Recuerden Darle like Compartir Suscribirse a este canal Activar la campanita de notificaciones Esta es la segunda temporada del canal Dejo Nocturno Si tienen algún lugar A donde quisieran que fuéramos Con todo gusto Mándenos un DM A la página oficial Que es Ojo Nocturno En Facebook Y recuerden Estar en contacto Para tener más noticias Del canal Y así estar al pendiente Con ustedes Déjanos un comentario ¿Qué les pareció el video? Y si encuentran algo Que nosotros no vimos Nos lo hagan saber En la cajita de comentarios Muchísimas gracias Buenas noches Esto fue Ojo Nocturno ¡Gracias!